Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer una pulsera estilo chevron con nudos básicos y es una pulsera que es base para hacer otros diseños más complicados, quédate a ver este video conmigo y tampoco no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdes este tipo de contenido. Antes de comenzar es necesario que sepas hacer los nudos básicos de macramé, para eso da clic sobre la parte superior derecha, básicamente en el letrero, una vez que ya los domines vamos a empezar a hacer la pulsera, vamos a necesitar hilo cáñamo, una tabla con pinza, regla y tijeras, el hilo yo utilicé cáñamo pero tú puedes utilizar hilo para bordar, estambre o cualquier otro que sea grueso y de los colores que tú quieras yo voy a hacer la degradación del rosa, a continuación vamos a necesitar las tiras y cada tira debe de medir de 200 centímetros aproximadamente, yo he elegido 5 colores pero tú puedes utilizar más y de hecho puedes utilizar más hilos pero te recomiendo empezar con 5 hilos, lo que haremos será tomar los hilos y doblarlos por la mitad, yo tengo los hilos ya doblados para que sea más fácil el procedimiento y lo que hará será unirlos por la parte superior, dejas 15 centímetros libres aproximadamente y haz un nudo pero no lo amarres, ahora vamos a dividir los hilos en dos grupos, cada grupo debe tener la misma cantidad de hilos que de colores y acomódalos en el orden que quieres que vaya tu pulsera, luego acomoda esto por debajo de la tabla con pinza y aunque es muy probable que se te desacomoden los hilos, puedes hacerlo pero dentro de la pinza, a continuación vamos a poder trabajar y así es como debe quedar el orden, lo que haremos siempre en este diseño de pulsera es trabajar con los hilos de las esquinas y llevarlos hacia el centro, en este caso negros y bueno pues vamos a empezar, primero te recomiendo que trabajes por secciones, yo voy a trabajar con la sección de la izquierda y lo que haremos es sobre los siguientes hilos, hacer nudos sencillos a la derecha, esos que parecen un 4, así que toma el siguiente hilo que en mi caso es un rosa y haz una figura de un 4, pasa por debajo y por el medio y luego jala y repite este procedimiento, haz la figura de un 4 sobre el siguiente hilo, pasa la punta por debajo, por el medio y después jala, deja este hilo en reposo, pasa al siguiente y haz lo mismo, sobre este hilo haz un 4, un 4, pasa por debajo, por el medio y después jala, recuerda que cada nudo sencillo se conforma por dos nudos sobre el mismo hilo, entonces deja el cielo en reposo, pasa al siguiente y haz lo mismo, un 4, pasa por debajo, por el medio, ajusta y otra vez, y lo mismo con el último hilo, en mi caso un blanco, haz un 4, pasando por debajo, por el medio y después jala, y repetimos este procedimiento otra vez, de esta forma logramos que el hilo quede en el centro, estaba en la esquina y ahora quedó en el centro, dejaremos este grupo de hilos en reposo, vamos a trabajar con los otros, que no les ha pasado nada, entonces con el hilo de la esquina lo vamos a llevar al centro, igual en mi caso es un negro, y para eso vamos a hacer nudos sencillos a la izquierda, esos que parecen como si fuese una letra P, así que toma el hilo de la esquina y sobre el siguiente, haz un nudo sencillo a la izquierda, sí, ese que parece una P, y es lo mismo, toma la punta del mismo hilo con el que trabajas, pasándola por debajo, por el medio y luego jalamos, otra vez, haz una P, pasa por debajo, por el medio y jala, recuerda que cada nudo sencillo a la izquierda se conforma por dos nudos sobre el mismo hilo, deja ese hilo en reposo ya que lo hayas hecho dos veces, pasa al siguiente que es otro rosa pero un poquito más claro, y haz lo mismo, haz un nudo sencillo a la izquierda como si fuese una P, toma la punta de ese mismo hilo, pásala por debajo, por el medio y después jala, y hacemos este nudo otra vez, deja ese hilo en reposo, pasa al siguiente que es un rosa muchísimo más claro, es como un rosa pastel y haz lo mismo, haz una letra P, pasa la punta de este hilo por debajo, por el medio y después jala, y vamos a repetir este procedimiento otra vez sobre ese mismo hilo, para que el nudo quede perfecto, haz lo mismo con el siguiente hilo que en mi caso es un blanco, haciendo un nudo sencillo hacia la izquierda, cuando los hilos ya estén en el centro, es cuando ya podemos trabajar para poder cerrar, entonces que haremos, vamos a hacer un nudo sencillo a la derecha sobre el siguiente hilo, o sea básicamente con los dos negros, vamos a hacer un nudo sencillo a la derecha, y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo anteriormente, hacemos un 4, pasamos la punta por debajo, por el medio y luego jalamos, y hacemos este mismo procedimiento sobre ese mismo hilo, no olvides que es dos nudos por hilo, ¡Tadán! ya debemos de tener un chevron, y muy bien ya hemos avanzado, ahora vamos a repetir este mismo procedimiento, pero otra vez con los hilos de las esquinas, el procedimiento se vuelve a repetir, en mi caso los hilos de las esquinas son estos rosas, entonces lo que voy a hacer será llevarlos al centro, al igual como lo hice con los negros, así que vamos a trabajar con la sección de la izquierda, y haremos nudos sencillos a la derecha, para poder llevar el hilo rosa al centro, o el hilo del color que tú hayas elegido, entonces haz un nudo sencillo a la derecha, sobre el siguiente hilo, el que parece un 4, así como aparece en el video, y después este mismo procedimiento lo vamos a hacer con los demás hilos que tenemos al frente, hasta llegar al centro, cuando hemos llegado allí vamos a dejar este hilo en reposo, vamos a pasar al otro grupo de hilos, y haremos lo mismo, el hilo que tenemos en la esquina, en mi caso el rosa, vamos a hacer nudos sencillos a la izquierda, esos que parecen una P, entonces haz como si fuese una P, entonces pasa la punta del hilo por debajo, por el medio y después jala, y otra vez sobre ese mismo hilo, recuerda que se hacen dos nudos por hilo, dejamos este hilo en reposo y así con los demás hasta llegar al centro, cuando estén los hilos aquí en el centro, igual como lo hicimos con los hilos negros, vamos a hacer un nudo sencillo a la derecha, el que parece un 4, y de esta forma ya debemos de tener otro chebrón, y bueno básicamente es lo que tenemos que seguir haciendo, vamos a seguir haciendo nudos sencillos a la derecha, nudos sencillos a la izquierda, luego anudar el centro, hasta terminar con toda nuestra pulsera, básicamente el procedimiento no es difícil, es lo que hemos estado haciendo a lo largo del proceso, y nada más, simplemente se repite y lo único que cambian son los colores, y no olvides que cada vez que los hilos ya se encuentren en el centro, se anudan haciendo un nudo sencillo a la derecha, eso tómalo muy en cuenta, porque a veces muchas personas se suelen confundir, entonces para que no vaya a haber algún problema, ¡Suscríbete al canal! El largo recomendado son 15cm que es un tamaño promedio, ahora los hilos que te sobraron dividelos en dos grupos y en cada uno de ellos haz una trenza, eso va a ser nuestro cierre, simplemente luego haz un nudo y jada cada hilo para asegurar el amarre, corta el exceso y lo mismo del otro lado, para la parte superior desata el nudo que teníamos hecho desde un inicio, corta los hilos por la mitad y hace el mismo procedimiento como lo hicimos abajo, divide los hilos en dos grupos y haz una trenza, anuda y corta el exceso, y bueno de esta forma fácil y rápida ya debemos de tener nuestra pulsera en estilo chevron, es un diseño sumamente hermoso, aunque muchas personas dicen que es algo chacalón, pero a mi me gusta, incluso lo puedes hacer en otros colores, si tú quieres puedes añadirle más hilos, recuerda que entre más hilos le agregues, más gruesa va a ser, entonces esto le va a dar un efecto muchísimo mejor, espero que el video te haya gustado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video, compartilo con tus amigos, seguinos en las redes sociales y te voy a dejar unos videos que estoy seguro que te van a encantar, yo soy Eduardo, me despido hasta la próxima y que tengan un muy bonito fin de semana, nos vemos, bye.